Valentino López, Wanda Nara, Maxi López en una relación junto a Julieta Fichol, llevan pocos meses de novio junto a Wanda Nara un TikTok. Cenas junto a Valentino en Gardner. Un castillo rosa y un auto de lujo, así fue el espectacular cumple de Isabella. La hija de Wanda Nara la nuera de Wanda Nara se metió en la familia y ahora se convirtió en Viral junto a Zaira Nara Wanda Nara confesó si se arrepiente de escrachar a la China Suárez en pleno escándalo. Con Mauro y Cardi Wanda Nara estalló en llanto y habló como nunca de su enfermedad, no entendía noticias Ricardo Darín. Víctima de una Fakenews electoral Marie Claire la tiara de la reina Isabel II que ahora lleva la reina Camilla Parker. Una joya llena de historia caras revelan que Javier Milei y Fátima Flores están separados para brisas con el lanzamiento del ZRV, Honda regresa a la escena automotriz argentina compartí esta nota Valentino López comparte en sus redes sociales su día a día en River. El hijo de Wanda Nara y Maxi López se encuentra viviendo en la Argentina y en una relación junto a Julieta Fichol, nieta del campeón del mundo Pato Fichol. Los adolescentes hinchas y fanáticos de River llevan pocos meses de novios y ambos fueron aprobados por sus familias. La influencer conoció a Wanda y Zaira Nara y comparten fines de semanas juntas. Anteriormente, la tiktokera compartió junto a Wanda Nara un tiktok consagrándose la suegra que todas quieren tener. También, compartieron cenas junto a Valentino Ngaardner. Desde su cuenta oficial de Instagram, el adolescente que juega en River Plate compartió una foto junto a su novia. Los jóvenes se los ve felices. Sonrientes y abrazados. 2. Escribió Valentino López, arrobando a Julieta Fichol junto a un corazón rojo, revelando que llevan dos meses de novios. Los enamorados viven un amor de adolescentes. JM